Hola, me llamo Nancy González y soy gerente de exportación de la empresa Itamarachi. Somos una empresa de más de 50 años en el mercado, especialistas en galletas dulces, wafers, galetas relienas, rosquillas y barquillos. Le invitamos a participar de la rueda de negocios que va a ser organizada por Abimapi. Esperamos no ver ahí. ¡Hasta luego!